¿Qué tal, estimados y estimadas colegas, camaradas, compañeros, amigos, amigas y familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí me pilláis, tomándome un café con vosotros, como la mayoría de vídeos que subo. Como me gusta hacer el mucho de mis vídeos, empezaría a dar sorbitos y a subir el volumen a tope, pero hoy no va a ser ese vídeo. Hoy, antes de comenzar, quisiera deciros que estamos a sólo 30 suscriptores de alcanzar los 2000. 30 almas caritativas que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, por favor, ayudadme. No hay otra. Crezcamos juntos. Cuando llegue a los 2000 suscriptores, ¿qué será lo siguiente? No lo sabemos, tenemos unas metas altísimas, pero por favor, ayuda a este pobre hombre anciano que ha entrado en YouTube hace apenas un año. Y bueno, limosna pedida, vamos ya a lo que es el lío. Estoy dudando mucho entre pillarme el FIFA 21 o no. ¿Por qué? Porque me parece que básicamente es como el FIFA 20, la misma mierda, pero con las equipaciones y demás actualizado. No sé, si tenéis el FIFA 21 y realmente me lo recomendáis, por favor, ponedmelo abajo en comentarios. O si realmente creéis que no merece la pena, ponedmelo abajo también, porque estoy dudando mucho. Y estoy el modo ahorro por la Play 5, que va a salir en nada, en apenas un mes, mes y algo. Y tirar ahora mismo 70 euros para el FIFA 21, pues no sé, no sé. Bueno, ya hecha las limosnas, hecha las presentaciones, vamos a lo que vamos, que es reaccionar a las medias de FIFA 21 que tiene el Real Valladolid. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la magia de la edición. Ahora estamos ya aquí a un ladito y tenemos aquí abajo todas las medias del Real Valladolid según la página web Foothead. Vamos a ir poco a poco y vamos a empezar con los atacantes. El primero de ellos, según Foothead, es Sergi Guardiola, tiene 77 de media y estamos viendo que tiene 74 de velocidad, 75 de disparo, 61 de pase, 78 de regate, 30 de defensa y 77 de físico. Hombre, 77 de media para Sergi Guardiola, yo os digo la verdad, creo que está bastante bien y no está nada mal, es una cartita de más que es oro, así que no nos podemos quejar. Y si Sergi Guardiola tiene 77, nos encontramos a Son Weissman con 75. Esto yo creo que se han quedado un poco cortos, sobre todo porque viene de ser pichichi de una liga, la liga austríaca. Pero a ver, vamos a calmarnos, es un completo desconocido para la liga. FIFA no sabía tampoco muy bien qué hacer, entiendo, y ha dicho, bueno, vamos a ponerlo en 75, que hace justicia, yo creo que sí. Yo confío que, como pasó con una en la temporada pasada, bueno, que le salió un Totti, un If, no me acuerdo, pero que se llegó a meter en 80 y pico de media, pues a Son Weissman o a Sergi Guardiola, si hacen partidatos. Que tendrán la oportunidad de hacerlos, pues se meta una cartita de esas y ya está. 75 de media Son Weissman, no sé qué opináis. Vamos con el siguiente, con Marcos André, otra de las grandes esperanzas de este Real Valladolid. 69 de media, no sé qué opinaréis vosotros. A mí me parece que está bastante bien, sobre todo porque viene a ser un completo desconocido, no tanto como Son Weissman, pero bueno, Marcos André la temporada pasada estuvo en el Mirandés, lo partió y tiene casi 70 de media, que no está nada mal. 73 de velocidad, 70 de disparo, 52 de pase, ahí coge a un poco, eh. 67 de regate, que tampoco es mucho, 24 de defensa y 67 de físico. Y luego aquí, pues tenemos también las estadísticas y bajamos un poquito más de, eh, bueno, pues los ratings que tiene en Fuget, que le ponen como una bestia de 80 y el resto, pues con el creador, defensor y demás. Bastante corto, la verdad. Pero oye, son 69 por un delantero que viene de segunda división la temporada pasada y creo que es una media bastante justa. Os voy a estar diciéndoos todo el rato, no sé cuál será vuestra opinión, no sé cuál será vuestra opinión, no lo voy a decir nunca más. Y si lo queréis poner abajo, lo ponéis y si no, pues pasáis de mi culo y no pasa nada. Pasamos a los centrocampistas y el primero que tenemos que ver es Fabián Orellana, 79 de media. De momento creo que es el más alto porque el que habíamos visto hasta ahora era 77, que era Sergi Guardiola, y nos encontramos ahora con el bueno de Fabián, que tiene 79. ¿Será el que más media tenga del equipo? Yo ya sé quién es. Poned abajo en comentarios si queréis ir apostando antes de llegar a ese momento. ¿Quién es el jugador que más media tiene del Real Valladolid en FIFA 21? 73 de velocidad, 75 de disparo, 78 de pase, 80 de dribbling, 40 de defensa y 44 físico. Si os digo la verdad, tiene bastante disparo, bastante pase, pero físico obviamente ya no es un chaval, ya no es lo que era. Así que bueno, esta es la media, 79, para mí bastante justa también. Y vamos con uno de los últimos fichajes en llegar precisamente al último día de mercado, que es Roque Mesa, 78. Es de momento el segundo que más media tiene del equipo detrás de Fabián Orellana, 67 de velocidad, 65 de disparo, 75 de pase, que esto es algo importante siendo medio centro, 78 de regate, que es bastante alto la verdad, 72 de defensa, que también está bastante alto, y 76 de físico. Ojito a los stats que tiene Roque Mesa en FIFA 21. 78 de media, no está nada, pero que nada mal. Por cierto, en la carta del FIFA sale sin moño, sin bigote y sin demás. Igual tendrían que actualizarlo, porque como sabéis en la presentación salía con el moño. Pero oye, no va nada mal. De momento tenemos tres cartas que casi llegan a los 80, que son Sergi Guardiola 77, 79 de Orellana y 78 de Roque Mesa. Y si Roque Mesa tiene 78, Rubén Alcaraz también tiene 78 de media. Lo estamos viendo, 62 de físico, 73 de disparo, 79 de pase, que es bastante alto, 72 de regate, 78 de defensa y 81 de físico. Me parece una, una, una pasada. Tiene 85 a balón parado y en cuanto a efecto, un 84. Y pase largo, 83. Yo creo que bastante acertado con Rubén Alcaraz. Un auténtico francotirador, un auténtico dueño y señor del medio centro del campo. Y justo un punto medio por debajo está Toni Villa, 77 de media, que lo que más tiene es dribbling. Lo podemos ver, que lo estáis viendo ahí en las estadísticas también que hay abajo. 77 de velocidad, 64 de disparo, 75 de pase, 82 de regate, que aquí es donde Toni sube media, 52 de defensa y 51 de físico. En lo que menos, obviamente, pues es físico. Ya sabéis que Toni es bastante delgadito, no tiene tampoco mucha musculatura y ahí en el cuerpo a cuerpo es donde pierde. Y otro puntito por debajo a Toni Villa está Oscar Plano, que tiene 85 de velocidad, 70 de disparo, 74 de pase, 75 de regate, 54 de defensa. Y 68 de físico. Lo que más tiene es aceleración, 79 y luego la velocidad en sprint, 89, que es una barbaridad. No sé yo si en la vida real corre tanto plano, pero desde luego en FIFA le han chetado bastante en cuanto a velocidad. Otro punto por debajo, en el centro del campo, está Waldo, 75 o como muchos lo llamáis, Raw Waldo, que lo que más tiene, obviamente, pues es velocidad. Aceleración 85 y velocidad en sprint 88, agilidad 83 y regate 82. El resto, pues bueno, lo estáis viendo más o menos que es 87 de velocidad, 74 de tiro, 65 de pase, 80 de regates. Y bueno, no sé cómo estará luego de precio en el Ultimate Team en cuanto a monedas, pero bueno, bastante velocidad, bastante buen disparo y bastante regate. No tiene mala pinta para hacerte un equipillo barato. Y amigos, no todo iba a ser oro, lo que reluce también lo hay. Plata como esta de Mitchell, 73. Mitchell de media, 47 de velocidad, 66 de disparo, 79 de pase. Bastante alto, creo que está a la altura de Roque Mesa, me parece, 72 de dribbling, 55 de defensa y 54 de físico. Obvio que esto, y lo voy a decir solo una vez, no es la vida real, es un FIFA. Y qué mejor demostración de que esto es un juego de que Quique Pérez tiene un 64 de media. Es bronce el chaval, o sea, no le han dado ni plata. 64, pues que precisamente yo tendré de media 63 y a Quique Pérez le han puesto 64. Yo cojo de las dos piernas, 63 de media, Quique Pérez, 64. Han dicho, venga, le vamos a poner aquí un 64, que no está nada mal, jugador de cantera. Y hala, a tirar. Bueno, y para mí quedan vistos ya los centrocampistas y nos vamos a los defensas. Defensa con más media, efectivamente. Nacho, aquí le tenéis, Nacho. Lateral izquierdo con, sobre todo lo que tiene muchísima velocidad, 81, 55 de disparo, 66 de pase, 70 de dribbling, 75 de defensa y 69 de físico. Donde más destaca Nacho, no se podía saber, aceleración 82 y velocidad de sprint 80. Y por detrás de Nacho de media tenemos a Don Kiko Olivas, 75 de media, donde lo que más destaca es el físico, que es lo que más tiene de media, subida, y la defensa 76, 51 de velocidad, que es bastante pobre, 52 de disparo, bastante pobre también. 61 de pase, 60 de regate y luego, bueno, pues 76 y 77, tanto defensa como de físico. Y a mí, chicos, este sí que me parece una injusticia. Joaquín, solo 74, cuando a mí me parece de los mejores del equipo, que merecería estar tranquilamente en un 78, 79, subirlo un poquito, porque es que realmente te vale de todo, de medio centro defensivo, de central, de todo. Te hace unos apaños que flipas. Es el jugador que siempre querrías tener en tu equipo y tenemos una suerte increíble de que esté en el Real Valladolid. Pues a EA no le ha parecido muy apañado y, bueno, pues ahí le tenéis. 74 de media, 65 de velocidad, 47 de disparo, 62 de pase, 62 de regate, 74 de defensa, 75 físico, 74 de media. Joaquín, para mí, el mejor jugador del equipo y ahí le tenemos. Y con la misma media que Joaquín, tenemos a Bruno con 37 de velocidad. Creo que es el que más baja tiene la velocidad de media de todos los que hemos visto hasta ahora. Creo, eh, creo. Estoy tirando de memoria porque lo estoy comentando así como se ve un poco por encima, pero bastante poco, eh. 32 de disparo, 47 de pase, 47 de regate, 75 de defensa, que no está nada mal, y 78 de físico, que lo que más tiene es agresividad con 80 y fuerza con 86. Porque Bruno, la verdad es que es un armario empotrado, que es lento, pero tiene cuerpo de sobra, que en el choque, bueno, es un tren de mercancías. Otro que es plata también es Raúl Carnero, lateral izquierdo, la competencia de Nacho. Ya sabéis, con 78, el defensa mejor valorado de FIFA 21 del Real Valladolid. Y aquí tenemos a Carnero, 66 de velocidad, 62 de disparo, 71 de pase, 68 de dribbling, 67 de defensa, 74 de físico. Creo que está bastante bien, bastante correcto. La verdad, se ajusta bastante la realidad, yo creo. Y si Carnero se ajusta bastante la realidad, pues tenemos a Saidi Yanko, uno de los nuevos fichajes del Real Valladolid, con 72 de media. Tampoco le conozco mucho, pero ojo, chicos, porque es una auténtica bestia en velocidad. 89, ¿eh? 89, aceleración 91 y velocidad en sprint 88. Este tío tiene que estar en la selección española, sí o no. Eje, aquí no os he recordado, ¿eh? Resumiendo, una bestia, un helicóptero Apache, un titán, un caza de combate, es imposible ganarle a este tío a un sprint. O igual, no es tan imposible, porque estamos viendo a Luis Pérez, 72 de media, igual que Saidi Yanko, y tiene en sprint 90. Una auténtica moto, o sea, de verdad, es el correcamino es este tío. Le han puesto aceleración también 83 y luego, bueno, de agilidad 82. Destacamos también el salto con 80 y estamina 86. No sé qué coño es la estamina, pero tiene 86. 87 de velocidad de media, 44 de disparo, 57 de pase, 68 de regate, 68 de defensa y 71 físico. Brutal, brutal, brutal las dos cartas de lateral derecho del Real Valladolid de este año. Si estáis pensando en algún lateral baratito para el ultimate, mirad en el Real Valladolid. Y ojito porque vamos con los porteros y se viene la sorpresa, chavales. Ahí lo tenéis, 81 de media. Jordi Masip, el jugador con más media del Real Valladolid en FIFA, 21 con 84 reflejos, 65 de velocidad, 77 de posicionamiento, 72 de disparo, las manos 82 también y el diving que supongo que será estirada o algo así, 82 también. Y su competencia directa, Roberto, 75 de media, 78 de diving, 67 de handling, 73 de disparo, reflejos, 79, velocidad 48, bastante poco la verdad, y posicionamiento 73. Y bueno chicos, estas han sido las medias más destacadas del Real Valladolid en FIFA 21. Decidme qué opináis y por favor, recordad lo primero que hablamos en el vídeo. No cuesta nada suscribiros, llegamos a los 2000, que a mí la verdad me hace bastante ilusión. Y si os ha gustado ya sabéis, suscribiros, like y dejo de mendigar más.